Existe una expresión que de tan usada perdió validez, o simplemente tomó otro significado. Y no es otra que tranqui. ¿Cómo va? Tranqui. ¿Qué tal eso? Tranqui. Y así sucesivamente. ¿Pero a qué nos referimos cuando decimos tranqui? Tranqui es la respuesta fácil a una pregunta tal vez más compleja, porque la tranquilidad es otra cosa, algo muy distinto al simple tranqui. En ProSegur lo sabemos bien, y por eso te invitamos a vivir la tranquilidad con todas sus letras. Que cuando salgas de tu casa, no vuelvas a chequear si cerraste bien la puerta. ¿Pusiste la alarma? ¡Listo! Ya estás tranquilo. Que cuando estés de vacaciones, disfrutes la playa y no tengas la cabeza en tu negocio. Queremos que cuando te pregunten, ¿cómo andás?, puedas responder con total seguridad, tranquilo.